Aún no estoy muy cristiano para detectar, ¿vale?, entonces voy a hacer algo que no es muy habitual, que es discriminar, pero por los sonidos, ¿vale?, sin andar a foscallar en el detector. Yo no sé si os fijáis, pero nunca le hago ni la discriminación de sonidos inicial, yo eso no se lo hago nunca, directamente enciendo y arriendo, para mí que lo capa un poco, lo castra, ¿vale?, lo limita, es una sensación que me da, no sé, no tengo ninguna base científica para decirlo, pero a mí me da esa sensación, yo lo enciendo y a detectar. De hecho no sé quién dijo eso una vez, no sé quién dijo eso, a quien lo dijo una vez y le doy la razón. 21, 22. Bueno, yo ya llevo aquí casi media hora y llevo ya cinco de estas, ¿vale?, luego las enseño todas juntas. Mirad qué señal de 12 más bonita. ¿Eh?, señal de 12. ¿Qué os parece? Creo que esto es la primera vez que me paso en mi vida. Mira aquí. Y que no me pase más porque pensé que era plata, pero no es una perra gorda, mira. Es una peseta. Una peseta no, una moneda de céntimos esta de aluminio o zinc. Señal de 16. Cinco céntimos de gobierno previsional. Esto que veis aquí es una alegoría de Hispania, ¿vale?, no es la Cibeles, es Hispania. Aquí es distinto. Una señal demasiado aguda para hacer algo bueno y resulta que es una cosa redonda, mira. ¡Hostias! ¡Ay, Dios mío, queridinho! Bueno, 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 bueno. Si es que te digo que estoy perdido, ¿eh? ¡Es plata! ¡Es una moneda! ¡Es plata! Te juro que ni me daba cuenta. Bueno, bueno, bueno. Es que estoy atrofiado. Es que estoy atrofiado. ¡Es plata! Alfonso 12. Alfonso 13. Bueno, 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 bueno. Y yo que pensé que iba a ser una lata esas sardinas. Demasiado. ¿Cómo puede a 31 esto? 31 y 33. Una moneda de plata. Bueno, 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 bueno. No pensé encontrar esto aquí. ¡Flipa! Madrugué, ¿eh? Y merece la pena. No pensé encontrar esto. Te juro que sonaba lata, ¿eh? Como si fueran latas sardinas. Bien. Bien. no Señal de 23 Los restos de la moneda La típica de Castellito y la de Y la de Leoncito ¿Vale? Mira esto Lo prefiero el vieces a la moneda de plata Lo prefiero mil veces a la moneda de plata Un colgante, mira Un santo Y no es la típica medalla, ¿eh? Joder, estoy temblando Qué ilusión me está haciendo esto Y como siempre el cepillo Me en la casa amanecantísima Ay, tengo que guardar eso con mucho cuidado Que no se me rompa el pitorrito de arriba Señal de 11-13 Si os fijáis estoy encontrando todo muy alto, ¿vale? Vosotros tened en cuenta que cuando se construyó el embalse Aquí había tranquilamente unos 40-50 centímetros de tierra Que luego va arrastrando Poquito a poco Al fondo del embalse, ¿vale? Genera ahí una base de sedimento De un valor fertilizante único Y aquí va dejando la arena y la piedra Por eso está todo tan alto No, 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 no No, 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 no ¿Qué os parece que es esto? Fijáis que tiene hierro, ¿vale? No sé qué es No lo doy visto bien Por el hierro que tiene Igual si es al segundo A un carolus Pero fíjate el escudo, ¿vale? Sale el sol dentro de un rato Esto está lleno de pescadores Ah, sí, sí, hasta aquí, mira Otro bicho de estos Imagino que otra Isabel Vale Fijaros bien Vengo de hacer desde esta piedra lo que hay aquí Todo esto así por aquí Me colé un poquito por los lados Por ahí Pero solo esto Y mirad Alucinante, ¿verdad? Y estoy Pasándome muchas señales Porque no puedo Cargarme mucho Pero fijad por aquí Las señales altas Lo que estoy sacando Increíble Y ahora voy A ese lateral de ahí Tardaba Sinal 95 Fija y alta Es curiosa, ¿eh? Pues una borralla de aluminio 26 Pero va a ser buena cosa Señal de 26 ¿Qué os parece? Fijaos que grueso es por aquí Y que fino es por este lado Pues pasaba de 26 A 15 Y 16 Seguro que hacía ese plato, ¿sí, ves? Y aquí Con una señal de anilla de lata De 14 a 15 Sale otro Y está resello, ¿ves? Lo que pasa es que es muy fina Ay, ni se ve ya Otra borralla de estas Ya no se sabe ni lo que es Mira esto Mira Y una francia Y a la vista De tanta gente Mira, un bonsai De abedul, ¿ves? Que bonito Ya casi hecho Mira que pedregal Todo esto antes estaba cubierto con tierra Y el agua La va Lavando Con este baile que tiene, ¿ves? La va lavando y arrastrando todo por el fondo Mira para allí Allí hay un buen sitio para ir ¿Ves? Allí sí que no fui Porque aquello puede ser perfectamente una zona de descanso ¿Veis? Ese llanito En los campos alrededor Posiblemente fuera una zona de descanso Voy para arriba No me lo puedo creer A ras de suelo No me puedo creer esto ¿Qué será esto? A ras de suelo Si hasta parece plástico Es plástico por fuera Y por dentro tiene metal El enganche ¿Qué utensilio será esto, macho? Plástico Y suena el enganche que tiene A ver aquí ¿Qué atrapallada será esta? Para el bote Bueno, bueno, bueno Señal de anilla Trece, mira Es un mini dedal Qué finito está Señal de anilla, ¿eh? Por eso no lo grabé Y aquí señal de catorce, quince Estoy grabando solamente cuando descubro las cosas Si no, reviento, ¿vale? Con sabidas cucharillas ¿De qué cojones se pondrá esto? Si no fuera plata Si no fuera plata Si no fuera plata Ah Pues habrá que ver qué es esto, ¿eh? Bueno El eurito que ha faltado, ¿veis? Joder, cómo me engañó esta Joder, cómo me engañó esta Ahí ¿De dónde? ¿De qué? ¿De Tesla? ¿De qué era este león? ¿De dónde qué? No me acuerdo Estoy pasando un poco todo esto Que ya lo hice con el garres Y nada, ¿eh? No soy capaz de sacar absolutamente nada Solo salen tapas, tapas y tapas Que limpito lo dejé, ¿eh? Voy a bajar por ahí Que no estaba el agua tan baja la otra vez Igual me quedo algo por ahí, ¿vale? Si antes hablo, mira A la vista de tanta gente, un resello Después de tres cuartos de hora, mira Tengo hasta la boca ya empalagosa No soy capaz ni de hablar Este es... ¿O Isabel o Carlos? Parece Isabel Por el óxido No se ve muy bien Eso es maravilloso, ¿vale? Eso es maravilloso, ¿vale? Una cosa rara Bueno, una medallita, mira No es muy antigua Pero bueno, también se ve Y no se de aluminio, por lo menos se cobre Ah, chulada No tengo... No tengo pulso ya ni para aguantar la cámara Se acabó Este vídeo Fue rodado en los exteriores de El embalse de Chandresa de Keiza Exteriores naturales, ¿eh? No... No le dejé que me hubiera gustado de limpito Porque discriminé A oído Porque si no, no puedo Llevo detectando... Detectando dos horas Aquí llevo como las cinco, pero... Paro, voy, paro, voy, pero bueno Cada día estoy más joven Adiós Aquí os dejo una muestra de lo que encontré Las cosas más interesantes están por el medio del vídeo, ¿vale? Si vas al final, ves la borralla Si ves el vídeo entero, ves las cosas buenas también Con Dios, marcho que tengo que marchar Chao Bueno, está nada mal, ¿verdad? ¿Eh? No sé qué se ve... No sé qué se ve... De todo un poco Si faltan algunas cosas, a lo mejor lo enseño aquí Lo enseño durante el vídeo, ¿vale? Si queréis verlo, ¿veis? No sé qué se ve... Gracias por ver el video.